Hola, me llamo Melanie Blanco y esta es la primera vez que vengo a una sesión. La verdad que es increíble, la gente es muy simpática y de verdad es muy fácil soltarse aunque al principio da un poquito de miedo la gente, tanta gente sacándote fotos y no sabes a dónde mirar ni qué hacer pero increíble. No sé por qué no había me había metido en esto antes la verdad porque ahora que estoy aquí y veo que es lo que más me gusta no sé qué pero me llama mucho la atención el tema de ser artista de todo lo que tenga que ver con el teatro con la fotografía es que todo me encanta. Estupendo, ¿qué vas a hacer en ese sentido? Pues ahora voy a pasar al primero de bachillerato de artes escénicas y pues por ahora eso es lo que tengo planeado incluso si me sale estudiar una carrera que tenga que ver con las artes y todo esto. ¿Dónde vas a estudiar? En Josefina de la Torre, en vecindario, ahí. ¿Y ya con ganas de empezar o qué? Hombre primero prefiero aprovechar el verano y ya luego empezar pero sí la verdad es que tengo muchas ganas y... Oye Melanie, ¿qué te gustaría aprender ahí en ese bachillerato? Pues la verdad interpretación, fotografía creo que son de las que más ganas tengo, lo que más ganas tengo de aprender. No sé, la sensación solo de pensar, subirme a un escenario, interpretar, no sé, es que me encanta, no sé. Llegamos y nos dijeron, nos vamos a dar un número y pasando así, yo iba andando y yo iba súper cohibida, mirando para atrás, no sabía ni qué hacer y cuando llegué adelante y era todo el mundo, mira aquí, mira aquí, no sé qué y yo así. Y ya luego me fui soltando y... Genial. Ni yo el que te presioné, ¿me pasé o qué? ¿Eh? No, no, no presión, sino... Claro, era la primera vez que venía y yo como a ver qué me van a hacer aquí, qué va a pasar, pero presión ninguna. Sí, entonces te lo has pasado bien. Sí, incluso intentaré la próxima vez venir, cuando pueda venir, porque lo he pasado genial. Tú sabes que hacemos una sesión cada segundo, final de mes. Sí, me lo han dicho y intentaré venir la próxima y si no, la siguiente. Como los autobuses, si no se coge uno, la siguiente. Sí. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de estas sesiones? Pues la verdad, lo que más me ha llamado la atención, no sólo por la gente, sabes, que era súper simpática y todo el mundo, no, ven aquí a ella, sino yo misma me he sorprendido cómo me he soltado con las cámaras, porque suelo ser muy así, timidilla y... Bueno, pero tú querés, tenme tímida, ¿no? Hombre, normalmente cuando estoy con mucha gente y así, no suelo ser para nada tímida, pero para estas cosas me suele costar un poco más soltarme. Que si te sientas bien con las compañeras que están hoy en el medio ambiente. Sí, bueno, la verdad, yo vine aquí con mi amiga Alison y aquí he ido conociendo gente y sin duda creo que me voy a llevar muy bien y espero que la próxima sesión la vuelva a ver a esta gente, porque de verdad, de aquí vamos a sacar muy buenos amigos. ¿Qué gustaría aprender en el próximo bachillerato de arte escénica? La interpretación y fotografía y bueno, es que no sé quién sabe, porque luego puedo empezar, quiero aprender una cosa y llego allí y veo que hay algo que me interesa mucho más, entonces... ¿Conocías este paraíso? ¿Qué pasa? Yo llegué aquí y no sabía ni cómo llegar ni nada y porque nos encontramos y no guiasteis, porque yo ni sabía, incluso me parece un sitio muy bonito, nunca había estado aquí, pero... Pero por ahí, por la autopista al lado, has pasado muchas veces, ¿verdad? Probablemente, pero nunca me había fijado de esto. Bueno, tú que has venido por primera vez, ¿qué nos aconsejarías que hiciéramos para que esto fuese mejor? Pues la verdad que yo creo, así como está, está funcionando bastante bien, porque es que no hay más que decir, que la gente es muy simpática, está todo bien organizado, igual la gente a veces es un poquito menos seria, en el sentido de que a lo mejor llegan igual más tarde o no sé cómo pasó igual antes, pero genial. ¿Y Alison Santana qué te dice de todo esto? ¿Anímate? Es que si no fuera por ella no me habría animado a venir ni darme cuenta de lo bonito que es el arte y todo, entonces gracias a ella hace todo lo que sea ahora. Vamos, es que mañana te cojo como visto a una diseñadora y te dice vente para acá que te vamos a hacer unos vestidos. Ojalá. ¿Ya te atreverías a salir a pasarela? Sí, la verdad que en este año, yo creo que voy a denominarlo mi año, porque he empezado a hacer cosas nuevas, a probar cosas nuevas, incluso hace poco en la Noche de la Bruja actuamos con la actuación que hizo el Ayuntamiento y vi a tanta gente allí y al final mira todo lo bien que salió y es lo que me gusta. Bueno Melanie, ¿con quién has hecho más amistad esta tarde por aquí? Bueno, la verdad que igual ahora no me acuerdo mucho de los nombres porque a mí los nombres no es muy así, pero es Sosa, por ejemplo, que la conocí antes y es súper buena chica y a ver, es que ahora no me acuerdo de los nombres, pero muchas chicas que están por aquí, la verdad que muy simpáticas todas, te ayudan, te animan, entonces... Y los fotógrafos son un poquito pesados, ¿no?, pero bueno. Hombre, pesados no, pero... Pero, pero, a ver, ¿qué? No, a ver, bien, lo único que a veces está como... Tienen problemas con la cámara, entonces tienen que sacar 20.000 y tú como estás cansado de posar, pero... Yo no me canso, la verdad, yo igual, ya digo como a ver si sale ya la foto, pero... No me puedo quejar de nadie. ¿Te gusta hacer tú la pose o que te lo diga el fotógrafo o que te ayude o...? Depende, igual a veces me gusta más hacerla yo porque ya me siento más confiada y me sale, pero hay veces que también me gusta que me la digan porque así ya, bueno, más bien sé lo que está buscando el fotógrafo y así. Entonces, eso depende. Te dejan llevar, ¿no? Sí. ¿Cómo te gusta más? ¿Te gusta el Photoshop? ¿Photoshop? ¿En qué sentido? Vamos, yo, hay fotógrafos que usamos Photoshop y otros que no usamos Photoshop. ¿A ti cuáles son las que te gustan? Pues no sé, la verdad, a mí... Mientras se vean naturales la foto es lo que más me importa. Muy bien, pregunta, venga. Si le ha gustado la sesión... ¿Cómo, cómo? Si te ha gustado la sesión... Sí, ya lo he dicho varias veces que me ha encantado y si puedo volver a venir, lo repito. Pues ha estado, la verdad, que muy guapa en todas las partes. Muchas gracias, esperamos verte nuevamente por aquí. Ya, gracias a vosotros. ¡Ay! Gracias. 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 Gracias.